Bien, seguimos, ahora vamos a hablar acerca de la orientación de los elementos hijos dentro de Flexbox Como puedes apreciar, todos los hijos se apilan uno al costo del otro, como buenos hermanitos Todos abrazándose uno al costo del otro, todos en una sola fila, ¿de acuerdo? Tal como lo estamos viendo acá Y esto es porque, por defecto, mira, vamos a ver por acá Por defecto, vamos a estilos, vamos por acá Vamos a asignarle una propiedad, una regla servicios, ¿sí? Vamos a asignarle una regla servicios Te asignamos la propiedad Flex Direction Y esto es porque, por defecto, hay una propiedad que es Flex Direction El valor por defecto para Flex Direction es Row Row hace que todos los hijos se muestren en una sola fila Es decir, acá tenemos una fila Y le dice, hey, tú, ponte acá, tú al costado, tú al costado, tú al costado, tú al costado, ¿de acuerdo? Se muestran así porque, por defecto, la propiedad Flex Direction es Row Pero si es que nosotros quisiéramos que los hijos se muestren uno debajo del otro Es decir, uno por fila Cambiaríamos este Row por Column Y mira lo que va a pasar Guardamos Y esto hace que los hijos, cada hijo en una sola fila ¿De acuerdo? Si lo tratamos de graficar, hace lo siguiente A ver, vamos, tú pasa a la siguiente fila Tú pasa a la siguiente fila Y tú pasa a la siguiente fila Bueno, en este caso ya no, me faltó espacio No, voy a, omite esto Entonces, y los hijos ocupan todo, toda la anchura del padre ¿De acuerdo? Toda la anchura del padre Pero cada uno está en una sola fila ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la propiedad Flex Direction Column ¿De acuerdo? Pero por defecto lo tenemos en Row Así Así Es frecuente cuando creemos sitios Responsive Creer que por defecto La alineación de los elementos sea en Column Esto básicamente es cuando estamos en sitios basados en móvil Ahora me dirás Eric, pero ¿por qué simplemente si queremos que todo esto se muestre uno debajo del otro? ¿Por qué simplemente no omitimos esto y hacemos que se muestre de esta manera? Simplemente le cambiamos Le quitamos la propiedad de Flex Guardamos Y se van a mostrar así La diferencia de esto es que nosotros aquí estamos creando un entorno flexible Pero estamos haciendo que los hijos se muestren uno debajo del otro Porque de esta manera nosotros vamos a poder reordenar los hijos a nuestro antojo Vamos a poder cambiar sus dimensiones Vamos a poder hacer todo lo que nosotros quisiéramos Y lo que te vamos a enseñar en un momento ¿De acuerdo? Así que vamos a ver este ejemplo Mira, queremos que por defecto los hijos se muestren uno debajo del otro Así que le asignamos Para empezar tiene que estar de Flex ¿De acuerdo? De-Flex para crear el entorno flexible Vamos a comentar esta regla para que no funcione Guardamos Ahí está, ¿no? Ahora, para hacer esto Por ejemplo, queremos que los elementos se muestren uno debajo del otro Simplemente colocamos Flex-Colo Guardamos Y mira lo que pasa Los elementos hijos se muestran uno debajo del otro Y es frecuente hacer esto para versiones móviles ¿De acuerdo? Y de esta manera tener un entorno Flexbox para poder mover los hijos a nuestro antojo Ahora, ¿qué tal si es que nosotros queremos en versiones en tamaño o en contextos superiores Cambiar este comportamiento? Queremos mostrarlos en filas Entonces vamos a querer que Flex-Duration sea RAW, ¿no? Sea RAW Para esto simplemente haríamos esto Colocamos Flex Pero en este caso queremos hacer esto en MD, por ejemplo En MD Colocamos Flex-MD-ROW Guardamos Y mira lo que va a pasar Aumentamos un poco el tamaño Y estamos ahora mismo en el entorno o en el contexto por defecto Aumentamos Estamos en SM Y a los 768 Estos elementos se van a mostrar en fila ¿De acuerdo? Porque le estamos diciendo Ey, no te muestres en columnas Sino cuando estés en el contexto MD Te vas a mostrar O los hijos se van a mostrar en filas ¿De acuerdo? Para tener una mayor referencia de esto Si quieres dominar todas estas clases Te invito a que busques Hackertemes.com Barra Bustrap Barra Shitstale Acá vamos a ir hasta la parte de acá Hasta la parte inferior Y donde dice utilidades Flexbox Acá tenemos todas las referencias A las clases que nosotros estamos viendo Y obviamente hay clases que no vamos a verlas por temas de uso Porque no son de uso frecuente Entonces ya sabes cómo colocar tus elementos en columnas Por defecto Ahí está, mira Por defecto Y cuando quieras mostrarlas en un contexto mayor En filas Pues eliges el Bueno, primeramente colocas Flex Guión Eliges el contexto donde quieres hacer eso Y luego Haces que se muestre en filas con el texto RAW Y todo esto sin escribir ninguna regla CSS propia Usando las clases de Bustrap Nos vemos en el siguiente video Un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video